Hace mucho tiempo, la tierra de Japón sería testigo de la llegada del dragón divino, un espíritu proveniente de una lejana tierra al oeste. China o Corea, ni puta idea. Cautivado por sus aguas, se asentó tomando estas tierras como su hogar, echando raíces en el mundo físico en forma de un cerezo. Del dragón provendrían aguas que fluirían a lo largo de estas tierras, convirtiéndolas en las aguas rejuvenecedoras, que daría vitalidad y energía a quien las bebiese, e inmortalidad en forma de un cien pies parásito en el interior del usuario que se haga adicto a beberla. Periodos en Goku, siglo XVI. Eran tiempos de guerra civil. Las tierras eran constantemente invadidas por otras facciones. Hasta que un jovencísimo Ishin Ashina, que ha entrenado durante años, y que junto a las siete lanzas de Ashina, logra vencer al general Tamura. Y Shin defendió sus tierras, fundando el clan Ashina. En lo que él formaría este clan, se desenvuelve otra historia. Por alguna razón, se heredaría en los seres humanos un don conocido como el acervo del dragón, proveniente del dragón divino. Esto provocaría en el humano inmortalidad para él, y para quien él desee brindársela con un pacto de sangre. El pobre desgraciado que heredó este don es Lord Takeru, que provenía del Palacio del Manantial, junto a su protectora Lady Tomoe. Lord Takeru se daría cuenta que su don no era más que una maldición, ya que causaría el estancamiento de la sangre, quitándole la vitalidad a su entorno. Y para dejar de afectar a las gentes del manantial, viajarían a las tierras de Ashina. ¿Por qué no antes de irme me llevo un recuerdito de mi tierra? Arrancar esta rama no le haría daño a nadie. En búsqueda de una solución, se topan con Isshin, quien pensando en que se trata de alguna amenaza, se bate en duelo con Lady Tomoe. Lo que no esperaba es que ella era una experta en el uso de la katana, por dominar técnicas bastante curiosas. Y entonces le da una madriza que casi manda a Isshin con Diosito. Pero le perdona la vida, Isshin les deja estar en Ashin en paz. Lord Isshin adoptó a su nieto, Kenichiro, debido a la muerte de sus padres. Y al momento de entrenarlo, le pidió a Lady Tomoe se encargue de esta tarea. Pues, ¿quién mejor que la persona que casi le quita la vida? Lord Takeru y Lady Tomoe encontraron todo lo necesario para acabar con la inmortalidad. Solo les faltaba encontrar un método con el cual extraer sangre del poseedor de la serpa, o sea Lord Takeru. Pero esto es imposible, ya que necesitan la espada mortal, pero se desconocía de su paradero. Los monjes del templo Sempo, al oír sobre la inmortalidad del acervo, se corrompieron buscando esa dichosa inmortalidad. Estos desgraciados hijos de perros harían las aguas rejuvenecedoras para buscar la inmortalidad. Y harían experimentos intentando crear un niño inmortal. Todo para recrear su propia versión del acervo. Y ocultaría en ellos la espada mortal, para que nadie cortara los lazos de la inmortalidad. Tras los experimentos, los niños quedarían tan tiesos como rata envenenada. Y beberían aguas rejuvenecedoras como adictos, transformándose en víctimas del cien pies. Lord Takeru y Lady Tomoe no conseguirían forma de acabar con la inmortalidad. De Lady Tomoe no se sabría su destino. Pero Lord Takeru volvería al reino divino, donde moriría al no encontrar una cura a la inmortalidad. Así, el acervo del dragón siendo heredado por alguien más. Pero antes de eso... Los conflictos de la guerra dejarían mucha gente sin familia. Entre esas personas estaba Kenichiro, que perdería a sus padres quedándose con su abuelo. Ay, muero de hambre. ¡Guau! ¡Niam! Lady Emma Una niña huérfana moriría de hambre hasta que conoció a un shinobi, que ella cariñosamente llamaba el orangután. Él la alimentó y la cuidó, pero sabía que era peligroso que estuviera en su cuidado al ser un shinobi. Y se la dejó a su amigo Dogen, un médico. Así ella aprendería de medicina, convirtiéndose en médico, y no cualquiera, sino el médico personal de Isshin. Y a su vez, él la entrenaría. Otra persona que terminó siendo un huérfano en la guerra fue un niño que sería adoptado por el búho, un shinobi. Y entrenaría a este niño en las artes de su oficio, teniendo a su maestra, la Dama Mariposa. Y sería conocido como Okami o Lobo. Y el lobo tendría a su protegido, su señor, Lord Kuro, quien resulta ser el siguiente heredero del acervo del dragón. Este niño perdería a sus padres, pero sería cuidado por su tío en la hacienda Hirata. El código de hierro, obedecer al padre, y luego obedecer a nuestro señor. Le recordó siempre esto, el búho al lobo, teniendo intenciones nada buenas. El búho sería alto traidor hijo de perra, y queriendo la inmortalidad, ayudaría al ministerio del interior a atacar la hacienda Hirata. Sí, quiero matar. Mandaría a su hijo rescatar a Kuro, esperando que muera para él rescatarlo y volverse su protector, y tener el pacto de la inmortalidad. El lobo lidia bien con todas las amenazas, hasta incluso se topa con su padre, que finge su muerte. El lobo terminaría creyéndose esto, hasta mucho después. A pesar de ser un shinobi, el lobo no evita ser atacado por la espalda. El búho lo atravesó con tremendo katanazo, dejándolo muerto, o al menos eso fue lo que el búho creyó. Intentó buscar a Kuro, pero este se escondió bastante bien, y aprovechó un momento para acercarse al lobo y darle el juramento del inmortal. Ya que el lobo entregó su vida por protegerlo, y no se debe malgastar tal lealtad. El lobo no sabría que su padre lo intentó matar, y del búho no se sabría nada. El lobo todo desahuciado estaría recuperándose por tres años en una fosa en el castillo de Ashina. Mientras Kuro sería encerrado por Genichiro, ahora el comandante después de su abuelo, quien preveyendo una invasión por parte del ministerio del interior, opta por intentar que Kuro le dé su inmortalidad, para poder defender sus tierras. El lobo perdió su voluntad de vivir, hasta que recibió una carta de Kuro, enviada por Lady Emna. Recuperando su propósito, y comenzando su aventura en estas tierras. El lobo se estaba pudriendo hasta que llegó la carta, donde decía que Kuro nos necesitaba. Al fin armado de motivación, el lobo se levanta. Y para llegar a él, tendremos que activar el modo sigilo. Ah, es verdad, también podemos estar chismoseando, y así averiguamos que Kuro está en la torre lunar. Avanzamos sin inconvenientes, ya que a los guardias les importa un carajo nuestra existencia. Y tienen mucha razón, el lobo estuvo en un hoyo, pudriéndose por tres años sin hacer nada. Al fin nos encontramos con Kuro, quien alegremente se acerca a saludar. Lobo, ha pasado mucho tiempo que no te he visto. No vas a... Bueno... ¡Eres un monstruo, lobo! Tras el reencuentro, Kuro nos da la Kusabimaru, nuestra katana. Y también las calabazas curativas. El lobo tendrá que limpiar todo el lugar para poder escapar de Ashina junto a su amo. Ya juntos intentan escapar, pero... ¡Mierda! Kenichiro salvaje aparece. Hace mucho que no los veo. Es un papucho. Para que no escapen, por lo que el lobo tendrá que enfrentarlo a él. Tranquilo, papi se encarga de esto. ¡Vencemos a Kenichiro, pero... ¡Cuidado, lobo! ¡Cuidado! ¡Esta es la trampa! Un shuriken trapero nos distrae, haciendo que Kenichiro nos muuche un brazo de un tajo. Kenichiro nos deja desangrándonos. Y se va con Kuro, que por alguna razón está mimido. El lobo es rescatado por el escultor, el antiguo shinobi conocido como el orangután. Y nos cede su prótesis para nuestro uso. La prótesis tiene un montón de habilidades, como... El shuriken y sus variantes, con algunas apenas y podremos aturdir a algún enemigo. Y con otras que están bien rotísimas, incluso los vamos a matar de dos tajos. El hacha, con la que también va a poder pasar lo mismo. Sobre todo las armas que están más rotas son las que tienen el lápiz lazuli, como esta. Y cabe destacar que es el elemento más difícil de conseguir en todo el juego. Tuve que pasarme siete veces este maldito juego para conseguirlos todos. Bueno, creo que tres o cuatro, pero no me acuerdo, pero me lo pasé igualmente siete veces. Tendremos también la lanza marica. Esta espada que imbuye veneno. El abanico, que en teoría es el escudo de este juego, tragándose todo el daño de los golpes. Este se traga el daño de terror y este el fuego. Pero dirán, ¿esto es justo? Bueno, la verdad sí, porque no es eterno. Estas chispitas, que apenas sí les veo diferencia entre todas las variaciones. Y siguiendo con la piromanía, el ataque de fuego, que está bastante roto, pero igual, si juegas con fuego, créeme, te vas a quemar. La pluma, que te da un dash de invulnerabilidad. Y esta otra te hace invulnerable y ofensivo. Esta cosa, que te ayuda a que los enemigos se den la vuelta. Y el silbato, que, bueno, solo me ha servido para atraer enemigos. Lo cual a veces no es tan conveniente. Pero la habilidad más necesaria de esta herramienta shinobi es el gancho, para poder engancharte en donde quieras. Sin el borde. ¡Muema, muevo! Ay, es cierto, la misión principal. El lobo tendrá que poner en práctica su nuevo brazo viajando en las tierras de Ashina. En medio de nuestro viaje hacia el castillo Ashina, tendremos que enfrentarnos a un montón de amenazas. Como generales. También perros, gallos, gordos hijoputas, enanos, toros y hasta mexicanos. Y no olvidemos al ogro. Pero la amenaza más mortífera es la serpiente. A esta no hay cómo matarla, porque habrá que usar el sigilo extremo hasta dañarle el ojito y salir huyendo. ¡Oh no! ¡Mi caballito! ¡Espera! ¡Listo! Ya estamos tan cerca del castillo. Pero, ¿por qué es tan enorme este terreno? ¡Ay, no me corras! ¡Caballo! Los combates no terminan, porque nos toca batallar contra el toro llameante. Perdóname, Dorito. Yo no quería matarte, es este juego de mierda que me obliga A ver, a ver, esta sensación se me hace un poco familiar Perdóname Lobito, yo no quería matarte Es este maldito juego de mierda que me obliga Al fin llegamos a la ciudadela del castillo Y las amenazas no terminan E incluso subiendo al castillo, estas amenazas no terminan Al fin llegamos a lo más alto del castillo donde anda Genichiro Pidiendo de forma bastante amable el juramento del inmortal, Akuro Acéptame dentro del juramento, por favor No Mi señor, he venido por usted Encaramos a Genichiro, quien comprende que no puede ser parte del juramento si el lobo es parte de él Le pide amablemente de que se retire y que busque otro señor Pero él se niega Es entonces que se vuelven a batir en duelo Genichiro, resistiéndose a morir, declara sus intenciones de hacer lo que sea por Ashina Y comienza a liberarse de su armadura con intenciones de ser más ligero Y usar las técnicas de su mentora Tomoe O también con la intención de distraernos con esos pechotes Oh no, también es musculoso Hasina por siempre Al vencerlo, entramos por Kuro Dice a Kuro que deben abandonar a Ashina Pero Kuro decide preparar un ritual para abandonar la inmortalidad Para lo que deberemos Conseguir las lágrimas del dragón Según un grabado en el incensiario del antiguo heredero Lord Akeru Entendemos que envueltos en el aroma del manantial Llegaremos al reino divino Por lo que deberemos investigar cómo llegar Lobo, sígueme ¿Qué desea, mi amo? No, nada, solo quería demostrar que FromSupport ya sabe programar NPCs que se pueden mover Ah, volveré pronto a Mayula Nos volveremos a ver pronto ¿Y por qué no lo haces ahora? Eh, pues, hijo, ni siquiera programaron que moviera los labios No me pidas tanto Investigando nos topamos con muchos personajes Como este sujeto que quiere morir Y le hacemos el favor de matarlo Ay, cabrón, está vivo ¿Una viejita que nos confunde con su nieto? Ay, mijito, toma esta campana Señora, no soy su nieto De hecho, su nieto está ya bien muerto No digas pendejadas, mijito Toma esta campana Te ayudará a viajar al pasado ¿Qué? 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 Al escultor Que Lordy Shin le mochó el brazo para que no se convirtiera en un Shura ¿Y qué es eso? Pues ya te lo contaré Pero al rato Lady Emma La waifu que nos mejora la curación Y que anda investigando una cura para la dragogripe Estuviste manqueando, ¿verdad? El Tengu El Tengu anda matando espías del ministerio Y podemos ayudarle con esa misión Ay, este está bien tieso Y que nos pone cierto apodo Yo te nombro Sekio Algo que en idioma taco significa lobo manco Pero bueno Para obtener información del abandono de inmortalidad Debemos hablar con Isshin Quien nos llama Sekiro Sí, es el Tengu Sí, el Tengu que anda matando infiltrados Es el mismísimo Isshin Que para estar bien ruko sigue dando batalla Antes de seguir, Sekiro No será de tomar un traguito Como que en Ashina tienen ciertos problemas con el alcohol Isshin nos habla de la espada mortal Que está en el templo En un lugar conocido como el Sancta Santorum No, ese no Mientras Kuro investigó que el aroma del manantial Se consigue con varios elementos Que se encuentran en Ashina Por lo que ya tenemos una lista de cosas que buscar Entre ellas está la flor blanca Y la piedra fragante Lord Takeru hace mucho intentó tener una vida normal en el mundo terrenal Es decir, sin hacerle daño a nadie con la Dracogripe Fracasó eliminando el acervo del dragón En el reino divino se recluyó Para no hacerle daño a nadie Lord Takeru murió Mas nunca pudo vivir La inmortalidad solo provoca el estancamiento de la sangre Y le genera a la gente la Dracogripe Que a medida que el lobo vaya muriendo Esta enfermedad será más fuerte Y consumirá más personas Y sí El lobo no recuerda que tenía ese pacto con Kuro Hasta que tiene su primera muerte Uno puede levantarse rápido en una resurrección instantánea Pero a riesgo de morir otra vez Y ahora sí, afectar con la Dracogripe Hasta andando de sapo Escuchamos que la gente se anda muriendo de la Dracogripe Y ahora con sus excesivas muertes También matará a un montón de gente Pero no creo que haya muerto tanto ¡Pues lo tanto! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero que buscaremos es la espada mortal, para lo que deberemos cruzar la mazmorra abandonada lleno de puro bicho bien feo. Donde deberemos nadar, ascensor... Y antes de salir de allí, una voz nos advierte de que el lugar está muy peligroso. Por favor no avances, o te van a violar. A ver, a ver, ¿dónde también he visto esto? Oye tú, cazador, ¿no viste la advertencia? ¡Te voy a violar a tiros! La tipa que nos advierte nos apoyará echándose todo el rosario y los misterios por nuestra travesía en el templo, donde nos encontramos con un señor obeso llorando y un montón de monjes que saben artes marciales, como buenos asiáticos que son, y que asesinaremos. Y también mataremos a estos protectores hasta llegar a una triste historia. El guerrero con armadura venido del occidente tenía a su pequeño hijo enfermo, y con la esperanza de curarlo se lo ofreció a los monjes de este templo para que intenten volverlo un niño inmortal. A cambio de proteger de intrusos el lugar, víctima de los experimentos, el niño murió. Y ahora su padre sigue protegiendo la entrada, sin saber que su pequeño Robert hace ya mucho murió. Así que nos vemos obligados a enfrentar. ¡Que las llamas os guíen, señor guerrero! Al entrar pasamos de techo en techo, matando a uno que otro bicharrajo, hasta llegar al templo principal. Malditos controles. Estando allí tocamos una campana llevándonos a un limbo en el que deberemos enfrentar una prueba, matando a cuatro monos. Y la verdad es un combate de mierda. Es horrible. Pero bueno, superando el combate somos teletransportados al Santa Santoru. Y encontrándonos a la Niña Celestial, la única que sobrevivió a los experimentos de los monjes. Nos dice que la espada mortal mata a quien la porte, el Sekiro demostrando valor, y que sin mortal se hace con la espada. Uy, sí se murió. Resucitamos y reclamamos la espada, pudiendo ahora matar a todo lo que no podía morir. Como estos monjes, hijos de perra. Prosiguiendo con la búsqueda, vamos a por la flor blanca que está en las profundidades en el valle sumergido. Por lo que habrá que ir por detrás del bosque del castillo, que está lleno de macacos. Y deberemos bajar con cuidado, batallando con pura señora con rifle. Corriendo de puro balazo, matando a este bicho y... Esquivando a la serpiente, estaremos muy cerca de la flor, siendo atacados por un ejército de mexicanos. Ah, pero qué fácil. ¡No, espera, están armados! Pero esto no es todo, porque nos espera más adelante un combate contra este Donkey Kong albino. ¡Listo, lo matamos! ¡Oh, no, espera! ¡Está vivo! El simio, por beber las aguas rejuvenecedoras, tenía un parásito que lo hacía inmortal. Pero bueno, ya está bien muerto. Nos llevamos la flor, porque por cierto, el simio lo usaba para atraerse unas monitas. Dejándome en claro que los macacos solo piensan en culiar. El último elemento que falta es la piedra fragante, que está en un altar en las profundidades de un pueblo de Ashina. Así que donde los monos hay que bajar un montón. Pero como conozco este atajo, me ahorro un par de minutos. Atravesaremos una cueva donde está una serpiente. Esta maldita lombriz gigante está siendo un obstáculo. Así que usando nuestras habilidades de control mental, usamos a este macaco en nuestro beneficio. ¡Oye, tú! México tiene una gran gastronomía. ¡Como tú! ¡Hijo de la verdad! Perdóname, Juan. Pero no tenía otra opción. Saliendo de allí, llegamos a una zona pantanosa. Sí, no es ninguna sorpresa. ¡Llena de pistoleras y... ¡Espera! ¡Yo te maté! ¡Maté a tu parásito! ¡Deberías estar muerto! Pero da igual la lógica. Hay que matar a este simio y a su novio. Seguiremos progresando matando a puro soldado transparente. ¡Oye, ábreme la puerta! Afuera hay un shinobi que está matando a todos. Peleamos contra un gordo borracho y despejamos de neblina el lugar hasta el fin llegar a la aldea Mibo. Un lugar que debido a que su fuente directa de agua son las aguas rejuvenecedoras, hizo que todos estén bien deformes y como muertos vivientes saliendo de la tierra. Pudiendo estar infinitamente enfrentándolos. A ver, a ver. ¿Una aldea pesquera? ¿Dónde he visto esto también? Dejando la aldea nos encontramos con una señorita tocando el shamisen. Lo siento, esa no me la sé. Irá y te va. Lamento boliviano otra vez. ¡La señorita nos habló un poco! ¿Sabes dónde está mi amorcito? Eh, no. Tengo una buena noche. ¿Mientes? ¿Por qué osas ocultármelo? ¡La tipa es alta loca de mierda! No me extraña que ese Lord Sakusa del que habla haya oído de ella. Me queda claro que aquí solo hay una forma de comunicarse, y es avergazo. La piedra que buscamos está en el altar, pero antes de recogerla debemos enfrentarnos a una proyección de la monja corrupta. Y que algunos dicen que es difícil, pero esto está más fácil que la ruca de hace rato. Al vencerla, tomamos la piedra y es momento de regresar al castillo Ashina. Pero regresando nos almorzamos que Ashina está siendo invadida por el Ministerio del Interior. Tengo que decirte mi diálogo, y luego morirme. Sí, esto pasa mucho a lo largo del juego. Todo se está yendo a la mierda, está lloviendo ceniza de todo lo que se está quemando. No tenga miedo, que no es para eso. Intentamos huir al castillo, pero todo está poblado por ratas. Y también, ¿qué coño hacen putos perros en el tejado? De aquí lo sacaron los latinos, ¿verdad? Después de enfrentar todo tipo de amenazas, nos ponemos a zapiar y descubrimos que nuestro padre está vivo. Y vino con intenciones de obtener la inmortalidad de Kuro. Como había ya contado en el inicio, pero ¿por qué tardó tres años? Ni puta idea. Hablamos con él, y a él le sorprende que estemos vivos, siendo que él nos apuñaló por la espalda. Cosa que el lobo no sabe aún. Y Búho nos deja en claro que quiere la sangre del dragón, así que nos da a escoger dos opciones. Obedecer el código de hierro, que es lo que le inculcaron todo un siempre. O desobedecer al padre, siéndole a la Kuro, que es lo correcto y que el lobo decide. ¡Qué decepción, la puta madre! Y entonces el padre, siendo alto hipócrita chuche a su madre, le cuestiona por qué lo ha traicionado, en lo que saca su katana. Y se prepara a matarlo, como en el pasado intentó hacer. Pero el lobo, habiendo aprendido del pasado, estuvo más atento a su espalda. Y demostrando todo su entrenamiento, bloquea el ataque con un alto parry rompeortos. Preparándose para un combate, padre contra hijo. ¡Suscríbete al canal! El búho muere, orgulloso de la maestría de su hijo Hola Lobo, ¿y tu padre? Lo maté Ah, Lobo, ¿estás bien? Obvio que no, pendejo Tras tener todo lo mezclan en el incensario Junto a la sangre de Kuro que por motivos artísticos nos lo ocultan Aunque también es porque programar esa animación debe ser una vaina muy difícil Y ya gastaron el presupuesto en animar esto Ahora deberemos ir por las lágrimas del dragón Con ese aroma en el altar de la piedra un muñeco gigante de hilo nos lleva al palacio del manantial Lugar que nos recibe con un combate contra la monja corrupta, la real Este lugar es la cuna de las aguas rejuvenecedoras Que han convertido en monstruos a sus habitantes Tendremos que llegar hasta allá Fácilmente podemos cruzar por aquí Pero habrá un Okami que nos dará pelotazos eléctricos mortales Tendremos que evadir a unos sujetos que nos hacen perder toda la vitalidad teniendo que huir como viejitos Me siento muy débil No, no, te voy También habrá que evadir a la trucha gigante Y los Okamis futbolistas Hasta el fin matar al líder Okami Ahora tendremos que bucear evitando que la trucha mamona nos asesine Hasta el fin llegar al altar del dragón divino A ver, a ver, ¿dónde he visto esto también? Antes de avanzar teníamos algunos pendientes Y por pendientes me refiero a jefes como este ogro Este toro albino Estos infiltrados Y ciertos guerreros Los Sitchmen Y los decapitados Que son demonios que usan magia negra Este no es jefe Pero, ¿recuerdan a la trucha? Pues hay unos sujetos raros metidos en baldes Que nos dan un cebo con veneno Para matar a la carpa Oh, qué lindo Toma un cebo Oh, qué lindo Toma otro cebo Oh, vete a la mierda Qué bonito Ahora toma el veneno Y la carpa está toda tiesa Puta madre ¿Y por qué está aquí la carpa? No tiene sentido ¿Por dónde carajos vino? Esto es muy raro Y dependiendo de quién nos dé el cebo Terminará convirtiéndose en una carpa Una carpa malvada Y el otro Estará bien muerto Maldito Mataste a mi trucha Continuamos con la aventura Hasta llegar al altar del dragón Rezando llegamos al templo divino Nos enfrentamos a unos dragones miniatura Hasta que del cerezo aparece El dragón divino Comenzando la verdadera pelea El dragón divino Tras derrotar al dragón, extraemos de sus ojos las lágrimas Tras regresar a Shina nos topamos que ahora sí todo valió verga Todo está invadido por el ministerio del interior El ejército de Shina se ve con diferencia derrotado Y como golpe de gracia, Ishin a Shina ha muerto Que no es nada raro, estaba enfermo, era alcohólico y seguía metido en madrazos Fue un gran guerrero, no supo hacer que su nieto tomara el buen camino Pero ahí va, uno de los grandes Que las llamas os guíen, Ishin A Kuro se lo llevó Genichiro Quien ya viendo el ocaso de sus tierras está desesperado por la inmortalidad Abriéndonos camino enfrentamos muchas amenazas Tanto como del ministerio y del clan a Shina que le están dando a todo lo que se mueva Llegaremos al fin, al lugar donde tuvimos nuestra primera pelea contra Genichiro Allí se encuentra junto a Kuro, pero algo cambió Kuro está herido, pero ¿cómo es esto posible? Genichiro, Dios sabe dónde, encontró una segunda espada mortal La katana negra ¿Por qué no me dejan decir esa palabra? ¡Es un color! Y en serio, ¿de dónde coño la sacó? Había gente diciendo que lo contarían en un DLC, pero ni mierda Él se dejó de rodeos y quiere la sangre del dragón por la fuerza Así iniciando el combate contra Genichiro ¿Me la vas a pelar? No, tú me la vas a pelar Genichiro es derrotado con facilidad Él ya no resulta una amenaza para el experimentado Shinobi Pero tiene un último recurso Y se sacrifica abriendo una puerta al inframundo Invocando al héroe del país del norte El fundador del clan Ashina Invoca a Isshin Ashina Con su estado físico de sus mejores días Y le pide como último deseo Vencer en esta batalla Y Shin, por el honor de la última voluntad de su nieto Está listo para batirse en duelo Contra Sekiro Te voy a hacer picadillo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! Que las llamas os guíen Ishinashina Tras acabar el combate, Kuro se encuentra en el suelo malherido Le damos las lágrimas del dragón Y nos despedimos de nuestro señor Que las llamas os guíen Lord Kuro Acabamos así con la inmortalidad de Kuro Tras esto terminamos convirtiéndonos en el reemplazo del escultor Y dejamos la prótesis para algún nuevo shinobi Que aparezca en búsqueda de poder Pero este no es el único final de esta historia El final de purificación Tras hacer sonar la campana que nos dio la viejita Somos transportados al pasado ¿Eso cómo es posible? Ni idea, pero podemos revivir los sucesos de la hacienda Hirata Revivimos el momento de la disque muerte de nuestro padre Nos enfrentamos a Jutsu Y también nos enfrentaremos contra nuestra maestra La dama mariposa ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Al ganar somos atravesados por la katana de nuestro padre Y Lord Kuro nos da la inmortalidad Acabaremos nuestro viaje allí Pero podemos volver Después de matar a nuestro padre en la historia Al ponerse de sapo y escuchar todo Averiguamos que Lady Emma sabe cómo abandonar la inmortalidad Pero este camino no le agrada Y es uno en el que acabaremos bien muertos Pero al final sabe que no hay otra opción Y nos da algo que traía nuestro padre al morir Y usándolo viajamos de nuevo al pasado Pero todo cambió Porque viajamos a sucesos que no vivimos Viajamos a quizá horas después de nuestra travesía allí Donde se sorprenden que estemos vivos Los quiero chicos Después de este trabajo regresaré con mi mujer y mis hijos Pues de seguro el búho ya comunicó nuestra supuesta muerte por su espadazo trapiro Nos enfrentamos a esta sombra Otra vez a Jutsu Que no tiene sentido que haya revivido A no ser que haya usado aguas rejuvenecedoras Y nos encontramos a nuestro padre A quien deberemos enfrentar Al acabar con él No cambiaremos ningún suceso de nuestro presente Pero podemos llevarnos un objeto del pasado Y este objeto es la flor aromática Sí, junto a esta flor y las lágrimas del dragón Se las damos a Kuro Él no morirá Y será mortal Pero deberemos sacrificarnos Para poder darle una vida tranquila A nuestro amo Kuro honraría el sacrificio de su shinobi Y viviría cada momento con provecho Hasta algún día morir Como su shinobi hizo por él Que las llamas os guíen Sekiro El final Shura Es el final más malo que hay Y con diferencia Con solo narrar un poco Uno se da cuenta Obedecemos a nuestro padre Traicionando a nuestro amo Vista nuestra traición Lady Emma se dispone a batallar contra nosotros Mientras el búho se va a pelear con Genichiro Combate que nunca se ve Pero yo te lo muestro en exclusiva Oye Genichiro ¿Conoces el ataque de la mesa? ¿Qué? ¿Cuál es ese? El que te corta la cabeza Continuando con la historia El lobo tendrá que enfrentarse a la waifu Que recordemos fue entrenada por Isshin Así que se espera una dura batalla Sonido de google Sonido de google ¿Qué? 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 Que las llamas os guíen Lady Emma Tras Lobo asesinar a Emma y Shin también se une a la batalla Y tratará de matarlo antes de que se convierta en un Shura Las ratas como tú, deben morir Me la pelas tú y tu katana Magician Zuleto Sekiro no tenía que ser así Tras asesinarlo, regresa el búho con la cabeza de Genichiro Y proclama que todo el país estará bajo su dominio Pero... ¡El lobo lo asesina! ¿Qué? 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 ¿Por qué chucha haría eso? Pues resulta que el lobo consumido por la sed de muerte se convierte en un Shura ¿Pero qué es un Shura? Alguien que ha perdido su humanidad y que solo busca estar extasiado al causar muerte Así toda Shina sucumbiría ante el lobo y moriría mucha gente Convirtiéndose en la masacre más trágica de la era Sengoku Durante mucho tiempo se dijo que un demonio habitaba esas tierras El final retorno Es decir, el canónico O sea, este es el vergas, el verdadero Al llevar una estrecha relación casi de amistad con la niña celestial Ella se ofrecería como nido para Lord Kuro Para lo cual deberemos darle dos caquis de serpiente O sea, písceras de serpiente Aquí hay uno Y aquí está el otro Al dárselos, ella se retuerce del dolor Es que solo imagínate la indigestión que está sufriendo la pobre Y nos da las lágrimas heladas Volviendo al final, dándole estas lágrimas y las del dragón Llevamos a Lord Kuro con la niña celestial Y ella dice que lo llevará en su corazón Y no jodas, literalmente se metió dentro de ella Ah, eso sonó mal Así la niña celestial, junto al lobo Marchan a las tierras de donde nació el dragón A devolver el acervo que da inmortalidad ¿Y qué pasó después? ¿Se toparán con Lady Tomoe? ¿Averiguarán de dónde salió la katana Shiny? ¿Harán cruzover con Neo? Bueno, esa es otra historia que te la contaré en Sekiro 2 Pero antes, hay una historia que debo contarle El escultor fue encontrado en el campo de batalla por una pequeña huérfana Lady Emma Ella sería su hija adoptiva por un tiempo Y la acompañaría en todo momento El escultor entrenaba en el valle sumergido Imitando los movimientos de un simio Por lo que se ganó el apodo del orangután Pero él no entrenaba solo Ya que tenía acompañante Hasta que un día Moriría a manos del simio guardián Dejando como única evidencia de su pelea La katana que lleva incrustada Y su cuerpo no existe Porque fue devorado por ese monstruo El escultor sabía que su vida de Shinobi era peligrosa Por lo que no podía cuidar más de Emma Y se la dejaría a Dogi Atravesado por el dolor de la pérdida El orangután no mediría sus golpes Y sería casi consumido por el odio Y estaría cerca de convertirse en un Shura Lady Emma preocupada le pidió a Isshin que la ayudara Y lo que hizo fue cortarle el brazo Con el que empuñaba su katana Así de simple para que no pueda batallar Frenando su sed de muerte Dogen le daría el brazo protésico Y aunque él implementaría las mejoras No empuñaría el brazo para alejarse de la senda del Shura Pero no detuvo la senda Solo la retrasó Entonces Al ser invadida a Shina por completo Por el ministerio del interior Él se contamina de esta sed de muerte Y se convirtió en el demonio del odio Y tendremos que darle descanso A nuestro amigo El escultor Y se convirtió en el demonio del crimen Y se convirtió en el demonio del crimen Que las llamas os guíen Orangután Y así acaba esta aventura Aprendiendo que la vida hay que vivirla Y no concentrarse en la duración que tenga Y si en un juego de From Software Sale un viejo o una señorita Es momento de ponerte vaselina Y rezar un poco Y esta historia ha llegado a su final Pero aún hay muchas más Pero cuando, cuando saldrá Ah, hola, si quieres un cuenquito como yo Puede visitar este sujeto No me paga, pero joder Que bueno se ve el cuenquito Y hay más cosas, como el mil lama leñas El peje lagarto, el soldado genérico Que se va a morir número 322 Y muchas cosas más Y ahora, me voy Porque tengo que irme a lo que te perdiste De Elden Ring Que saldrá en... Gracias por ver este video Si te gustó dale like Suscríbete y comenta Que otro juego quieres para esta sección Dale a la campanita Y sígueme en mis redes sociales Recuerda Únete a los miembros del calabozo Recuerda que justo, justo ahorita Puedo estar streameando en Twitch Y únete a la comunidad de Discord Este video llega gracias a KMG Sé que me tardé, pero... Pagó el dios del garrote Y pues se lo debía Eso es todo Que las llamas os guíen Ando buscando un cabrón Para partirle a su madre ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.